Saludos mis queridos amigos, en esta ocasión quiero hablar seriamente con ustedes acerca de esta motocicleta Bueno, en este caso pues estamos pensando tal vez en vender esta motocicleta Ustedes díganme más o menos cuánto darían por ella si se las estaría yo ofreciendo En este aspecto yo no le estaría poniendo el precio como tal porque pues sabemos cuál es la falla Pero pues dejémoslos a conciencia de ustedes Díganme, ¿cuánto darían por esta motocicleta? El precio ahorita de esta motocicleta es de cerca de los 50 mil hasta 45 mil Así la pueden obtener nueva la motocicleta La motocicleta no tiene un recorrido muy grande, miren, ahorita les mostraré Como les comentaba la motocicleta enciende, obviamente la motocicleta depende, miren, ahí está Tiene un aproximado de 13 mil kilómetros amigos, no está nada corrida la motocicleta Les sirve todo, si le damos marcha obviamente la motocicleta va a encender Miren, nada más vamos a darle un marchazo Creo que ya se acabó la batería Ah no, sí, miren, sí da marcha la motocicleta Yo pensé que la batería se iba a acabar pero no, miren, escúchenle Ya vieron, pero no, no hay que prenderla mis queridos amigos, no hay que prenderla en este momento Porque pues como les había comentado tiene un daño muy grande que es lo del eje secundario Todo lo que es el, ahora sí que digamos todo el eje secundario con el valero de agujas Lo molió mis queridos amigos y pues hay harta rebaba en el motor adentro, no Esto nos dimos cuenta rápidamente, por eso es que la dejamos de utilizar la motocicleta Y ya desde ese entonces ya no la hemos encendido Pero anteriormente tenía la falla, se la reparamos Pero pues volvió a molerlo, así es que ustedes díganme mis queridos amigos Les mostraré los detalles de esta motocicleta Primero que nada tiene una llanta trasera que ya no, bueno, ya no sirve Esta llanta ya es para cambiar, no Las balatas las cambiamos apenas Le hicimos también su servicio apenas Lo que es, bueno esto sí no se le ha limpiado el filtro de aire mis queridos amigos Hay que ser sinceros, no se le ha limpiado el filtro de aire Eso sí no se le ha limpiado, pero pues de ahí en más También tiene un foco LED Este foco es de 10.000 luminos si no más recuerdo Este alumbra perfectamente Con este ya no ocupas lo que son las exploradoras o focos de ayuda Ya no se ocuparía, no Y bueno, por delante también tenemos unas balatas Seminuevas mis queridos amigos No tiene mucho que se las cambiamos también Y bueno, ya de ahí en más la motocicleta Sirve en su totalidad, la motocicleta enciende y todo, no Y bueno, ya por esta parte de aquí No sé por qué abrieron el tanque, pero No sé por qué lo abren abierto Pero pues ahorita lo vamos a cerrar, no Y bueno mis queridos amigos De ahí en más, pues Sámonos por la pintura, no Anteriormente le habíamos colocado vinil para Supuestamente proteger todo lo que es Los plásticos, pero pues Aún no se lo hemos retirado bien lo que es el ¿Cómo se llama? El pegamento que queda, no Aquí todavía vemos un poco de pegamento Aquí vemos también un poco de vinil Por esta parte hace falta retirarlo bien Y bueno, ya de ahí en más la moto estéticamente Se ve bastante bien, se ve excelente Pero pues esa es la pequeña falla Y así se está vendiendo esta motocicleta La estaríamos vendiendo tal vez por piezas Tal vez Tal vez la estaríamos vendiendo toda completa Y alguien quiera y guste Más o menos ofrezca una cantidad Y pues ya se estaría haciendo el trato Ustedes deciden mis queridos amigos Vamos a dejarlas a su opinión Y tal vez la opinión O el O el rango de ¿Cómo se llama? De presupuesto más alto Tal vez el que estaremos tomando en cuenta Así es que bueno mis queridos amigos Ahí para quien la quiera Tal vez si se está vendiendo esta motocicleta Así es que bueno Saludos y venciones amigos Nos vemos hasta la próxima En el siguiente video